Las primeras versiones sobre la causa de la muerte del joven bogotano de 24 años apuntan a que cayó de la moto acuática en la que se transportaba a alta velocidad y no portaba chaleco salvavidas. Era un joven que alquila suya esquí, sale a navegar sin chaleco y en una vuelta se va al agua, eran dos jóvenes y uno de ellos afortunadamente se hundió, se ahogó. Por su parte las autoridades hacen un llamado a través de campañas para prevenir este tipo de accidentes. La recomendación que le damos a la gente es no entrar al agua, sea en bicicleta, en esquí o en lanchas, siempre pedir el chaleco. Por precaución es muy importante, usted sabe que esto es de mucho riesgo, artículos de prevención. Teleantioquia Noticias navegó por el embalse y descubrió que algunas personas hacen caso omiso a las recomendaciones, colocando en riesgo su vida al nadar en estas aguas. Para Teleantioquia Noticias informó Jorge Armando Ríos, conectado desde el embalse Peñol Guatapé.